¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Negro 2 en el vídeo que veréis en el episodio de hoy! Vamos a ir a por Justin por última vez creo. O era penúltima, ya veremos. Hemos puesto a Jim Cooper primero y vamos allá. ¿Cómo? ¿Qué has venido si quieres arretar a Cintia después de haber oído hablar de ella? Lo que me ha traído de aquí es la ruina submarina. Mira lo que tengo. Toma, parquete. La MO06, buceo. ¿Es buceo? Si lo enseña un Pokémon podrás ir a las ruinas submarinas. No podría haber si no fuera por ti y nunca hubiera conseguido el pull line o el, mejor dicho, el diopardo de mi hermana. Y vamos a decidir quién es el más fuerte de Ciudad de Ingobe. Sí, al ataque, colegas. Bueno, vamos a por Justin. Una vez más. Empieza con un Cessant nivel 62. Ahora tiene 6. Así que preparaos para sudar. Y da igualdad. 125 PS. Ha sacado a Cerperior. Nivel 64. Bueno. Siempre que acomodamos, me pongo de los nervios. Voy a sacar a Raxael para que haga un favor. O al menos lo intente. O sea que él puede resistir una apagura. Dios, crítico para Raxael. A ver si es que otro día que Raxael va a ganar más. Tranquilidad. Raxael volverá a estar en forma dentro de muy poco. Venga, un colmillo veneno. Bueno, le he dejado con un PS, pero un veneno vale la pena. 153 PS. Y el veneno lo mata. Como siempre, quedan 5 PS. Jim Cooper al 64. Siguiente es Flygon. Como tengo Rayo Hielo, creo que Jim podría hacer algo. Resiste Jim. Se te invito a ese. Fuera el de Hielo. Quedan 4. Vamos a por Bowfaland. Ahora él, tú misma. Querría haberse lo dejado a Raxael, pero Raxael ya ha caído hoy. Así que tengo que ir. Para no gastar mucho, esperará que me hagan mucho daño. Vale, quedan 3. Veréis que está yendo muy rápido hoy el combate con Justin. Estoy muy levantado con el pie derecho. Bien, ahora sí, mi ser. O sea que voy a sacar de Jim Cooper, porque Jim Cooper es el que resiste. Vamos allá. Sim y ser, nivel 62. Como sabréis, mi ser quien lanza llamas es muy potente, pero Jim puede resistirlo. Genial, Jim. Me quedan 2, nada más. Vamos a por Electross. Y voy a sacar al Ian en el set. Sé que puede ser mala idea, pero si aumenta el ataque especial, puede ser buena. Electross, nivel 62. Ataque especial extra. Y a ver si resiste el sendido. Pues es que lo ha resistido. Ay, el lanzallamas. Por eso no hubiera pedido no sacar el JNS. Ha sido un chico. Podría haberlo resistido. ¿Y quién es de estos? Venga, Roxanne. Justine y su rostro da todo. Intenta golpear. Esos gestos pueden ser una mala idea. Pero Roxanne es muy rápida. Y total, queda ya uno. El primero de todos. Un Chesan. Así que voy a sacar a... No. Voy a dejar que mate a Roxanne. Y capturó a Jim Cooper. Vale, Jim recupera 2. Ese golpea aéreo me va a matar. No importa. Uy, 28 PS. Ahora, gracias. Con críticos y todo. Vamos a acabar ahora. Venga, resiste Jim. 140 PS. Ahí va mi rayo hielo. Medio sal fuera. No dejaré que me ganes. ¿Tú crees eso, Justin? Ahí tienes. ¡Aquazola! ¡Listos! Cada vez estamos mejor. Ha sido duro y refrescante a la vez. Más alegre que hayas estado siempre ahí conmigo al pie del cañón. De verdad era buena. Bueno, en el próximo... ¡Oh! Pues en un momento. ¿Qué colorcito hace aquí? En fin, vayamos al grano. Tengo un libro de Getschis. Es para descifrar los jeroglíficos. Permítame que te lo lea. Ahora puedes leer los jeroglíficos. Para llegar a las ruinas, ve a la bahía reñeca y ve a Lecón Bucreo. Descifra las claves. Bueno, en el próximo episodio más. ¡Suscríbete al canal!